Déjame decirte que no traigo un lagarto de verdad que entró en mi casa. Un lagarto. Un lagarto de verdad. En serio. Que entró en mi casa verde grandísimo. No se me va. ¿El lagarto? ¿Pedó? El lagarto. No me imagino. El lagarto no se va de la casa. Está ahí hace 4 o 5 días está ahí y no se va. Si le das comida no se va a ir. No, es que yo no sé qué comer un lagarto. Pero tú te crees que me puedo poner a conversar con un lagarto ahora también.